Tijarafe ha experimentado un crecimiento del sector turístico a través del turismo rural, una actividad que se suma al cultivo de plataneras, aguacates y viñedos. El desarrollo económico no tiene por qué asociarse con un mayor impacto medioambiental, por eso en estos años se han dado pasos firmes hacia un modelo de crecimiento sostenible. Debemos remontarnos hasta 2016, año en el que comenzó el proyecto de sustitución de 620 luminarias de vapor de sodio por otras nuevas de tecnología LED, lo que se traduce en un ahorro de casi 10.000 euros al año, es decir, más de un 75% de ahorro en el coste de la factura de energía y en el mantenimiento de las instalaciones. Fue en 2020 cuando se culminó la renovación del 100% del alumbrado público convencional, con el reemplazo de las últimas 238 lámparas. Tijarafe apuesta también por una movilidad más sostenible, fomentando la reducción del uso de vehículos, adecuando acerados y promoviendo otras formas de desplazamiento. Actualmente, las actuaciones recogidas en este plan están en fase de licitación, a excepción de las obras de acerado en calles del pueblo ya finalizadas. Las obras de la calle Alcaldesa María Nieves Martín, en pleno núcleo urbano, así como de varios tramos en la punta, se ejecutarán próximamente. Se incluye también la adquisición de una furgoneta eléctrica de 7 plazas para servicios sociales, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la iluminación para pasos de peatones. Continuando con las mejoras de la movilidad, el Ayuntamiento de Tijarafe se encuentra redactando el Plan 2021-2025. En él se recogerá una serie de proyectos relacionados con la puesta en marcha de servicios e infraestructuras sostenibles, como la instalación de nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos. El municipio sigue avanzando en la consecución de su objetivo de desarrollo sostenible, con los trabajos de adjudicación y redacción de un plan de acción para el clima y la energía sostenible. La apuesta por implantar un modelo energético sostenible llega hasta el edificio consistorial, donde se plantea una mejora en la iluminación interior mediante tecnología LED, así como el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica. Ambas actuaciones reducirán el consumo de energía eléctrica convencional, obteniendo un ahorro de energía y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos dos proyectos fueron incluidos en las recomendaciones de la Auditoría Energética realizada en 2020, para conocer el estado del edificio. El pasado diciembre se propuso más de una treintena de proyectos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Gobierno de España a través del Fondo Europeo de Recuperación. Entre ellos se incluyen el desarrollo de una zona urbana de bajas emisiones, la creación de zonas verdes y actuaciones en los jardines para su gestión eficiente, el fomento del reciclaje y creación de zonas de compostaje comunitario, entre otros proyectos. Siguiendo con el compromiso con la sostenibilidad y mejora de eficiencia energética de los edificios públicos, la instalación del kit fotovoltaico se realizaría en la cubierta del Museo Etnográfico José Luis Lorenzo Barreto. Allí se expone una amplia colección de vestimenta tradicional, donada por un hijo predilecto de Tijarafe, al que debe su nombre esta instalación cultural. Con este kit se conseguiría reducir el consumo energético durante el horario de apertura del museo.